RTV No, no, la verdad no entendí Bueno, 8.33 en la mañana ¿Podemos ver imágenes de la Alameda, señor, para despedirnos? A ver si nos dan imágenes de la nueva De la Alameda de esta mañana, mejor dicho De la de esta mañana, Jairo Y que ojalá se sostenga en el tiempo Esta situación que hemos visto a través de fotografías, ¿no? Sí, señor Que quede la Alameda totalmente despejada, Jairo Porque mire, entre otras cosas ya Del sector de las Margaritas hacia arriba Hacia la calle Hacia la carrera sexta y quinta Ya empezaron a ponerle las maticas, los arbolitos Que cuando estén ya bastante crecidos Vamos a ver una Alameda bastante bonita Una avenida bastante bonita, ¿yo? Se la jugó la alcaldesa por la Alameda Sí, se la jugó Y que la gente entienda, hombre Que los vendedores de ambulantes Deben de regresar a las plazas satelitales Y que la gente también debe entender Que deben comprar en las plazas satelitales No irse a comprar a la Alameda Para generar otra vez este tipo de desorden Así es Porque mire, después de esta inversión Que se ha hecho tan grande Después del trabajo social Que se ha hecho por parte de la administración municipal No es justo Que se metan con las motos allá A parquearlas Y que se metan nuevamente los vendedores ambulantes Bueno, no hay imágenes todavía Nos vamos, señores, a todos Muchas gracias, muy amables Por dispensarnos atención En esta hora, 34 minutos De informaciones en RTV Noticias 5 de la tarde en repetición En Ismina 1 de la tarde y 8 de la noche En Quibdó Mañana en Punto de las 7 Más informaciones Buen día para todos RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión